Audio del libro Pregunta a tus guías ¿Cómo acceder a la ayuda divina? De Sonia Choquet Traducido al español por la editorial Sirio En la voz de Lola para Revolución de la Conciencia Parte tercera, preparándote para conocer tus guías espirituales Capítulo 9, contacto inicial con tus guías espirituales Contacto inicial con tus guías En cuanto te sientas preparado para compartir tus preocupaciones, retos y logros con tus guías Ellos a su vez establecerán un contacto directo, aunque sutil contigo Al principio se acercarán muy suavemente De hecho, hasta que te familiarices con sus particulares vibraciones Quizás pienses que son un mero producto de tu imaginación Y en consecuencia decidas hacer caso omiso de lo que está sucediendo Uno de los mayores impedimentos para conectar con tus guías espirituales Es albergar expectativas poco realistas sobre la forma en que te ofrecerán su apoyo La mayoría de las personas se sorprenden al comprobar su discreción y sobriedad Pues condicionadas por Hollywood y las malas novelas de terror Esperan que unos seres extraños vestidos con trajes espaciales Caigan de lleno sobre ellas en mitad de la noche En realidad, la mayor parte de la guía espiritual que recibimos Es tan sutil como el roce del ala de una mariposa en la mejilla De modo que si esperas una voz que retumbe en la habitación O que llegue una aparición de Merlín a los pies de tu cama No cabe duda de que sufrirás una gran decepción La conexión con los guías espirituales se produce en un plano íntimo y profundo Y no se parece en absoluto a lo que ocurre cuando una entidad externa se acerca a ti El arte y la habilidad de percibir con precisión a tus guías Procede de la capacidad para sintonizarte con estas sutiles entidades Y escucharlas y aceptarlas como mensajeras de importantes comunicaciones Por ejemplo, la primera vez que establecí contacto con mi primer guía Tenía los ojos cerrados y lo visualicé como un punto azul brillante por encima de mí Pero en cuanto volví a abrirlos, la visión se desvaneció A medida que fui aprendiendo más detalles sobre los guías Descubrí que este apacible nivel de comunicación es muy común La mayoría de los guías espirituales se conectan con nosotros de una forma Que al menos en los primeros acercamientos Es algo muy semejante a escuchar nuestra propia voz interior Aunque la diferencia reside en lo que existe entre nuestra voz y la de nuestro guía En uno de mis talleres intuitivos conversé con una mujer llamada Susan Que estaba pasando por esa experiencia Se sentía bloqueada e incapaz de comunicarse con su guía Lo único que escucho es mi propia voz Se lamentaba ¿Estás segura? Le pregunté ¿Y qué es lo que dice? Le pedí a mi guía que me ayudara a comprender las dificultades que atravesaba mi matrimonio Y también a evitar las peleas Respondió ¿Y qué es lo que te dijo su propia voz? Continué Que dejara de pensar exclusivamente en mi marido Y considerara la posibilidad de volver a estudiar Permanecí un rato en silencio Y luego pregunté ¿Es algo en lo que usted piensa a menudo? ¿O quizás lo hacía en el pasado? Nunca he creído que volver a estudiar fuera la solución para mis problemas matrimoniales Me explicó He pensado hacer una terapia individual o de pareja Incluso en la separación Pero nunca en los estudios ¿Y qué opina de la sugerencia de su guía? ¿Le gustaría volver a estudiar? Me encantaría Exclamó entusiasmada Siempre he deseado ir a la universidad Pero cuando me casé se me olvidó por completo Entonces parece ser que después de todo Recibió un excelente consejo Todavía dubitativa Susan preguntó ¿Le parece? Pero yo sentía que la que hablaba era mi propia voz Es posible Pero es acaso una idea reiterativa o un pensamiento frecuente O esta vez sonaba como algo completamente distinto Parecía diferente Incluso sorprendente Por eso pensé que me lo había inventado Esa es la naturaleza de los guías Le aseguré Sus mensajes son tan sutiles y naturales Que puede dejarlos pasar si no está atenta En general Le ofrecen algo distinto A lo que usted normalmente espera Entonces ¿Le pareció interesante el consejo? Claro que sí Contestó Susan En realidad Cuanto más pienso en ello Más sentido tiene Estoy ansiosa por progresar en mi propio trabajo Y lamento haber pospuesto mis sueños Para convertirme en una buena esposa y madre En lugar de ser yo misma Creo que en cierta medida Esa es la razón de mi desdicha Si de verdad se trata de mi guía Y no me estoy imaginando nada Entonces me siento muy vinculada a él Y estoy dispuesta a recibir su ayuda Tal como le dije a Susan Una clave para establecer un contacto directo satisfactorio con nuestros guías Es pronunciar en voz alta Y sin censuras Cualquier mensaje interior que recibamos En el mundo de los cinco sentidos Estamos condicionados A dudar de nosotros mismos Y a entregar nuestra vida A cualquier voz exterior de autoridad En el mundo de los seis sentidos Nuestra voz interior Es la autoridad superior Que prevalece sobre cualquier otra Debemos escucharla Respetarla Pronunciarla en voz alta Y honrar lo que sentimos Sin la menor duda Ni excusa Y recuerda Que la función más importante De tus guías espirituales Es conectarse con tu alma Y ofrecerte sutiles sugerencias Pero solo lo hacen Cuando se lo solicitamos Cuando hablas con tus guías Estás sencillamente tanteando tus opciones Tal como lo harías con un confidente Ten siempre presente Que cuanto más amable te muestres con ellos Más respuestas obtendrás Mientras aprendía a conectar con mis guías A menudo le hacía preguntas A mi maestro Sobre el mundo espiritual Y su respuesta Siempre era la misma ¿Qué dicen tus guías? Temerosa De hacer algo incorrecto O de parecer una estúpida Mascullaba entre dientes No lo sé Entonces Charlie se reía Y me decía Pregúntaselo Envuelta En su aura de amor Humor Y seguridad Me esforzaba Con vacilación Por conectar Con mi interior Usmeando en mi corazón En busca de inspiración Cada vez que aventuraba Una respuesta Temía que se tratara De mi propia voz Lo emocionante No era la respuesta En sí misma Sino el hecho De estar sentada A los pies De una gran figura De autoridad Y darle permiso Para conversar Con mi voz interior Y con las voces De mis guías Sin sentir temor Ni estar a la defensiva A pesar de haber nacido En un mundo lleno De espíritus Al principio Todo aquello Me resultaba extraño Pero en cuanto me acostumbré Todo me pareció Tan real y auténtico Que ya no hubo vuelta atrás Cajilla ¿Sabías que Cuando te relacionas Con los guías espirituales Estás construyendo Un vínculo Con seres de luz Que te proporcionan Su ayuda Amable Y afectuosamente Como buenos amigos Ellos siempre Te escuchan Con atención Se abstienen De emitir juicios No intentan Controlarte Ni decirte Lo que debes hacer Y nunca Adulan Ni satisfacen Tu ego Cierre de cajilla Recientemente Organicé un taller De cuatro días De duración Para enseñar A los alumnos A conectarse Con los guías En la clase En la clase Había una hermosa mujer Médico de profesión Que practicaba La medicina ayurvédica Cuando les pedí A los alumnos Que se conectaran Con sus guías Y les hicieran Preguntas Ella manifestó Yo no considero Que estos sean Mis guías Pienso Que solo Se trata De mí misma Y además Creo que soy Una persona Muy inteligente Le solicité Que subiera Al estrado Y dejara Que su ser interior Se expresara Abiertamente Avanzó Por la sala Con arrogancia Pero en cuanto Estuvo Frente a la audiencia Su vibración Y su seguridad Cambiaron De un modo radical Parecía Un ciervo Paralizado Frente a los faros Delanteros De un vehículo Y al minuto Siguiente Rompió a llorar Ante su inesperada Pérdida de confianza Pronto descubrió Que decidirse A conectar Con la experiencia Interior Tener fe en ella Y expresarla Puede ser Muy conmovedor Cuando durante Toda la vida Uno ha sido Entrenado Para ocultarla Sus lágrimas Desaparecieron Tan rápidamente Como habían brotado Y de pronto Emergió Un ser fresco Y aliviado Fue entonces Cuando le pedí Que compartiera Con nosotros La pregunta Que había formulado A sus guías Y que nos comunicara La respuesta Que le había dado La persona inteligente Que decía ser Le pregunté Cómo podría ser Mejor médico Y sanadora Y su respuesta Fue Sé tú misma ¿Es esa la respuesta Que te ha dado Ese ser inteligente? Inquirí Eso creo Bien Conversemos un poco más Para obtener Nueva información Pregunta a tu ser interior ¿Qué significa Ser tú misma? Así lo hizo Y enseguida contestó Ser honesta Afectuosa Y comprensiva Después de una breve Pausa continuó Compartir con las personas Mi conocimiento intuitivo Y mi habilidad Para comprender Sus heridas En especial En especial Las que se deben A la pérdida De amor Y de apoyo familiar Y hacerles saber Que puedo emplear Mi amor Para ayudarlos A curarse Observé Observé Que la vibración De estas palabras Era completamente Diferente A las anteriores Esta vez Eran claras Simples Y reales La audiencia Estuvo de acuerdo Conmigo Y a continuación Le pregunté ¿Es acaso Tu ser inteligente El que ha hablado O se trata De alguna otra voz? Tras vacilar Unos instantes Se expresó No No creo Que sea él Quizás En el fondo De mi corazón Desearía Que lo fuera Pero como médico Considero Que es demasiado Arriesgado Tener una relación Tan personal Con mis pacientes Yo nunca Me comportaría De un modo Tan directo Siempre intento Transmitir A mis pacientes Que los aprecio Pero jamás Lo pronuncio ¿Comprendes ahora Que existe Una diferencia Entre este mensaje Y el de tu ser Inteligente? ¿Normal? Incluso Aunque ambos Se manifiesten En tu conciencia Con tu propia voz Le pregunté Asintió Con la cabeza Y respondió Si me detuviera A analizar Esta diferencia Debería confesar Que muchas veces He oído E ignorado Esa otra voz Que se parece Mucho A la de un guía En verdad Cuanto más La oigo Más me recuerda A la voz De mi abuela Con la que hablaba Mucho Cuando era niña Solía decirme Que la amor cura ¿Cree usted Que ella Podría ser mi guía? Pregúntaselo Contesté ¿Eres tú Abuelita? Entonces la vimos Sonreír Porque la voz Había respondido Claro que sí Y me siento Muy feliz De que por fin Me escuches Todos nos reímos Porque la vibración De su voz Nos indicó Que sus palabras Eran verdaderas Tu turno Siempre que te salten dudas O necesites alguna orientación Di en voz alta Debo preguntar Debo preguntar A mis guías Y luego hazlo A continuación Espera su respuesta Mientras afirmas Ellos dicen que Rellenar el espacio En blanco No pienses Que todo es producto De tu fantasía Limítate a escuchar El contenido Y la vibración De las palabras Que surgen En cuanto dejas Que tu ser interior Hable con total libertad Practica entre 10 y 15 minutos Al día También te resultará Muy útil Trabajar con personas Abiertas y de confianza Con las que puedas Compartir tu interés Y tu deseo De conectar Con los guías Hace turnos Primero tú Luego tu amigo O amiga Para pedir la asistencia De los guías Cada uno Será testigo Del otro En la tarea De averiguar Que es lo que se manifiesta En su ser interior Dedicándose a clasificar Las diferentes vibraciones De la respuesta La clave de este ejercicio Es sentirse cómodo Disfrutar de las conversaciones Y tratarlas como algo normal E importante Diviértete Y saborea El proceso de exploración Conéctate con tus Conectarte con tus guías Es el arte De la comunicación sutil Cuanto más Más dispuesto estés A compartir tu mundo interior Más fácilmente Se convertirá Este En una parte De tu mundo exterior Chicos ertar Es el arte De tu mundo interior Gracias Nos escuchamos en el próximo capítulo El 10 Un paso más Escribir a tus guías